¿A quién tú quieres parecerte? ¿A Dios o al diablo? Si te pusieran elegir, ¿a quién tú te quisieras parecerte? ¿Por qué quisieras parecerte al diablo o te quisieras parecerte al diablo? Bueno, en tu filosofía, en tu filosofía... No, mi filosofía no, filosofía de vida por la que nos regimos. Tú te vas a ir por lo bueno, ¿o no? Pero hay mucha gente que sea por lo contrario, es algo lógico, ¿o no? Porque soy una... ¿A quién tú sigues? ¿A quién tú sigues en la música? En la música, tú tienes un seguidor. Vico, sí. Vico, sí. Nacer Scratch. Los aldeanos de Cuba. Sigo. Sigue. Itogame. Ajá. Beethoven Villamán. ¿Sonó antes que tú? Claro. Alguien salió. ¿Te diste cuenta ahí? Y ahora, de los muchachos que están fuera del fotel... Saca el fotel 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 Talento, talento, yo creo que fulano tiene talento Es que talento tienen todo Sí, 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 por un talento internacional que el tipo puede brillar fuera de aquí Tú sabes que tienen todos los artistas de República Dominicana en común Talento No, lo que tienen en común Dilo tú Que ninguno son lápiz consciente Exclusivo para FlowRD.com Ajá, tú eres fulano, mira fulanito allí, mira fulano, este es fulanito, este también Bainita, mira, tiene su CD, fulano sacó su canción y está lápiz consciente Le llega Quiere decir que tú eres la cara del movimiento La cara no Tengo 30 años de edad, yo no tengo 20, ni 21, ni 22 como los menorcitos que están ahora en la música Tengo 30 Digo, hay más viejos que tú que están cantando Cuidado Sí, pero que Porque ahí está John Distrito que tiene pila y está cantando Ese es el único problema que hay aquí en República Dominicana Ese es el único problema que hay aquí No compare a los monaguillos con el Papa Tú quieres decir que... No Será un titular, tú quieres decir que eres un monaguillo John Distrito Solo estás diciendo tú Los monaguillos no se pueden comparar con el Papa Lo volviste a decirlo Es que eso es la cosa que incomoda a personas como yo Dice algo vía Facebook Dice un seguidor tuyo vía Facebook Que qué tú opinas sobre lo que dijo Vaqueró esta semana De grabar un tema junto al lápiz Es que oye qué pasa Vuelvo y reitero Estoy cansado de decirlo Oye qué pasa Cuando tú traicionas la mitad de una persona ¿Me entiendes? Cuando tú traicionas Tú sabes lo que es la traición ¿Con qué se paga la traición? ¿Me entiendes? A mí que no me hablen de eso Palín me lo pide Oye Palín así Palín, Palín Y yo no lo hago No lo hace Volvemos a hablar de ese tema En alguna parte del mundo Luego de ya esa declaración que yo hice Es que a mí no me interesa ¿Qué me suma a eso a mí? Nada Oye mi Yo no veo el beneficio de eso Porque oye qué pasa Lo que tienen en su mente De que igualaba que era conmigo Lo primero que tienen que tener presente Es que yo soy lápiz consciente Yo Háblame de tu sol Ya que tú eres lápiz consciente ¿Qué te digo de tu sol? Tu sol ¿Cómo surgió tu sol? Ya que hay mucha gente que se expresa Y dice Pero yo oigo algo parecido Mis productores El Metrólo Y Master B Metrólo canta también Tenía la adaptación De Tercer Cielo Me enseñé el coro Yo hice esta adaptación Como yo tengo relaciones Yo me contacté de una vez con J.C. Willie Me dice El coro es de Juan Carlos De Tercer Cielo Digo nosotros tenemos una canción Yo monté los dos versos En realidad yo nunca había oído la canción Cuando yo le enseñé el coro A una amiga mía Se lo enseñé Tú sabes A Óyeme a mí Me dicen Pero esa canción Ese coro es Es de Tercer Cielo Yo me contacto con ellos Ellos me dan el permiso ¿Me entiendes? Mis dos versos Son de mi autoría La música Es de M3 Nosotros usamos El estribillo del coro La canción es religiosa Nosotros Le cambiamos el formato A la canción Y lo hicimos Para las mujeres ¿Me entiendes? Pero oye ¿Qué sucede? Si fallan Los comunes A nadie le interesa Cuando fallan Los genios Todo el mundo Quiere buscarle Quinta pata al gato Nosotros tenemos El permiso De la canción Y el permiso De Juan Carlos De Tercer Cielo Muchos respetos Para él Y el permiso De J.C. Willie De Redimido Vía Twitter Lo tengo Entre mi Twitter Favorito también Donde me dice Sí, tienen el permiso Para utilizar la canción La canción rompió Pero Porque lo hicimos nosotros Pero, pero Pero espérate Chequeate los views Que tiene ese tema ahí Pila Pero Vaya Pero Yo no te veo cantando Ese tema En los conciertos No, porque yo tengo Un repertorio demasiado amplio Esa canción yo la hice Para complacer El público femenino Que quería escuchar la canción Porque el metrón Lo tenía la canción Pero él no la quería Soltar por eso Porque tú sabes Que nosotros no plagiamos Ni tenemos necesidad De copiar O yo no te quiero perder Número mundial De mi autoría ¿Me entiendes? Canciones como una oportunidad El amor Yo quisiera Mami ¿Me entiendes? Por ti Con la glo ¿Con qué canción Tú te identificas? Me identifico mucho Con Soy Papá Y la competencia Del lápiz Nadie me va a callar Porque yo soy rapero Pero oye que pasa Yo soy rapero Pero no rapero frustrado Porque rapero sin dinero No es rapero Si no pregúntaselo a Jay-Z O a Esnudo Guido O a Fiti Sen ¿Quiere decir Que tú tienes dinero ya? En la vida Todo es relativo Todo es según El color del cristal Con que se mire Para yo ser un muchacho Pobre de barrio Hijo de nadie Hijo de un policía Y ser huérfano de madre Yo tengo los míos Para sobrevivir Porque por lo menos Nosotros hacemos Diez fiestas mensuales De la mano de Androco En la sala Ocho, seis, cuatro, cinco, cinco, seis, uno Y si tú le metes el API Ochocientos A ochenta Diez fiestas A ochenta mensual Cualquiera sobrevive con eso No tengo los millones De Arlequín ¿Me entiendes? Porque nunca No estoy financiado Por compañía americana Ni tengo multinacional Simplemente Todo lo que hemos hecho Lo hemos hecho De tripa corazón Y con el esfuerzo Y el apoyo de la gente Que oye Nosotros nos sentimos Inmensamente satisfechos Cada vez que nosotros cantamos En algún establecimiento comercial Y recibimos el apoyo de personas Ya que nosotros No llenamos el estadio olímpico Ni podemos llenar El Palacio de los Deportes Porque no tenemos El financiamiento Ni el apoyo De las marcas Que tanto se benefician De los ciudadanos Pero se trata Oye Los dominicanos Las marcas Multinacionales Se benefician En gran manera De los ciudadanos dominicanos Y no apoyan El talento local Pero las marcas Oje con eso Pero las marcas crecen Porque trabajan Yo te pregunto Todavía el talento El grupo urbano De acá De República Dominicana A nivel de hip hop Reggaeton No puede llenar El estadio olímpico Porque no lo apoyan O porque La música todavía No ha llegado A esa gran masa La música La música Hace rato que llegó Lo que pasa que Pero por qué no lo llenan Yo te voy a poner un ejemplo Un ejemplo Inmediatamente tuve un concierto De artistas internacionales Lo primero que tuve Es la promoción en radio Regalando boletas No se puede encontrar Tú no ves que los embosseros Se pegaron hablando de cuartos Que yo tengo Que tú no tienes Aquí Casi el 80% de los temas Se basan en la envidia Que yo soy mejor que tú Que tú no eres mejor que yo Que yo tengo toque Que tú no tienes nada Que yo no pido Que tú lambe Que yo no lambo Que yo tengo mi cuarto Espérate que tú no eres de nada Tú no eres de nada Tú hablaste mucho de cuánto De que yo tengo Porque yo Como ciudadano dominicano Crecí Esa es la idiosincrasia Del dominicano Ahora yo puedo hacer Tres veces Lo que yo hacía antes Y no lo hago ¿Cómo te queda el ojo? No el ojo No hay mejor profesor Que el error Ni más dulzura Que el que sufre Y luego cura su dolor Nash es crash Tú le has pedido disculpas A varias gente En los medios de comunicación Porque cometiste errores Claro Soy un ser humano Y el ser humano Comete errores Y le pido disculpas Una y mil veces ¿A quién tú le debes una disculpa? Oh A un número de personas Que ya se le han pedido Su disculpa No, no Ejemplo a Croarte ¿A quién tú se le debes? Ejemplo a Croarte 2007 Nada más sonó la presconsciente Yo me sentí Herido porque no me nominaron Pero ahora yo te voy a dar un dato Yo estaba haciendo música En el 2007 Y a mí nunca por la mente Me pasó Digo que si me nominaban O no me nominaban Eso me lo puso en la mente Par de gente Que tenía yo cerca Oye Hace buena música Para Mami Linda Esto es el army Esto es el army Esto no es un relajo Como de año para atrás O para yo sentarme En un premio Yo tengo que ser Segundero de People No, jamás O hacer un featuring Con Daddy Yankee Jamás O un featuring Con Wisin y Yandel O con Don Omar Jamás Te la voy a poner cómoda Simple Cada vez que aquí Se pega un tema Full Los artistas internacionales Le hacen un remix ¿Por qué cuando Los artistas internacionales Pegan un tema mundial No tienen la oportunidad Un artista dominicano De montarse en un remix? ¿Y por qué entonces Lo aceptan? Esa pregunta Te la tienes que hacer tú Porque de eso yo estoy claro ¿Tú has visto mi álbum Lápiz Mundial? Sí Lápiz Mundial Me suena un featuring internacional Pero bueno, ya Mi álbum Lápiz Mundial Ví tú ni con el metrólogo La Glow Pero tú hiciste uno Tú hiciste con Daddy Yankee Y el fóster Daddy Yankee vino No Yo no he tenido la oportunidad De grabar con Daddy Yankee Te veo que Daddy Yankee vino A buscarte Lo dijiste ahorita Ellos vinieron porque En el 2007 Cuando detonó El movimiento En República Dominicana ¿Me entiendes? Se estaba sintiendo Y ellos son Los líderes Del movimiento urbano A nivel mundial Ya lo dijiste ¿Me entiendes? Vente fóter ¿Qué hay con el Army? No, aquí el Army Ejecutando Nosotros no estamos hablando mucho Nosotros lo que estamos Demostrando con música Es Rafi ¿Qué viene en el Army? En el Army vienen muchísimos temas Con cortes sociales Comerciales Underground Nosotros somos artistas En todos los niveles Lo de nosotros Demostra con música Nosotros no hablamos Por nuestra música Ya no habrá Tiraera No habrá nada de eso Ellos hay de todo Altita que se pase Se la aplicamos Ellos hay de todo Hay tiraera Y me dijiste Que la era no era eso Ellos hay de todo Uno tiene su educación ¿Tú tienes un perro barrián Llamado del fóter? ¿Qué pasa con el fóter? Que el fóter Está lleno de rabia Todavía lleno de ira Es un tigre Que lo que tiene son 20 años ¿Me entiendes? Chamaquito de 20 21 Como Kiko el Crazy ¿Me entiendes? Yo te estoy diciendo Que yo tengo 30 ¿A dónde tú vas a llevar Estos artistas A nivel del Army? Yo trato de llevarlo 5 años Póngalo en 5 años Yo trato de encaminarlo Por el sendero Que yo no pude recorrer Y Que no cometan los errores Que yo cometí Porque Aunque tú no lo creas Mi carrera Del año pasado para acá Fue que empezó Te levantó Androcre Oye mami ¿Quién te puso tu nombre a ti? ¿Quién te puso tu nombre? Rafael ¿Quién te lo puso? Salió el papá mío Y dijo Ese es mi muchacho Y te puso A mí mi nombre Me lo puso mi papá Que a él Rafael Se lo puso su papá ¿Qué tú me estás diciendo con eso? Dame Dame No, no podemos parecer al batallón Porque el nombre del batallón Lo puse yo Sigue al batallón Yo dije Ustedes son el batallón Y yo soy el general del batallón Sigue siendo el general Yo siempre voy a ser general Yo voy a ser general Porque hay algo que no se puede cambiar Que es la historia ¿Me entiendes? Ojalá muchos personajes De la historia Muchísimo 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 Te voy a hablar de todos los reyes de Europa Los reyes Todos los presidentes de Estados Unidos Todo el mundo Quisieran ser Jesucristo Pero el elegido fue Jesucristo Para ser el Mesías El Salvador del mundo La historia Nadie la puede cambiar Todos los exponentes Van a tener que lidiar Con que cuando se hable De música urbana Hay que empezar A L D L Antes del API Tú tienes dos minutos Después del API Dos minutos Un declaro